Cocinando con Onda, llega gracias a... Beltrán, mi marca, mi familia. Bueno, ya estamos en nuestra secuencia de Atún Beltrán. Muchísimas gracias, Atún Beltrán. Siempre rico y nutritivo, comprometido con el desarrollo y la educación de los niños de nuestro país. Riquísimo. Bien, muy bien, muchas gracias. De hecho, hoy día les hemos traído dos maquis que son especialidades en la casa. Hemos traído el acevechado, que tiene relleno de langostino y palta. Es una base cubierta de Atún. ¿Te ayudan los maquis? ¿Qué? Necesitas el chavo. Necesitas el chavo. Necesitas el chavo. Lleva de cobertura una... Un mix de... Que lo llamamos tierra andina. Normalmente frutos, especies y especies. Y lo decoramos también con un toque de yuyo tempura. El yuyo tempura es el blanquito, el cremita. Sí, exacto. El yuyo tempura es el blanquito. Y también tenemos el chogun. Es un maquis que va relleno de queso, palta y salmón puray. Como un empanizado al pancó. ¿Por qué le llaman salmón furay? Furay proviene de la palabra fritura. Ya. Y pancó es un pan rallado apuné. Un pan rallado un poco más grueso. Ese es un relleno. Y de cobertura porque le lleva atún. Pero la diferencia es que va con un toque de salsa salsa. Es como una salsa base de salsa opción. Y aceite de angolí. Y va aflameado. La del piloto Taki. Una leve cocción. Que rico, deliciosísimo. Un toque de shizu. Y neki. Para decorar. Me has abierto, realmente me has abierto el apetito a esta hora de la mañana. Riquísimo comerse un sushi. Y que mejor si viene de parte de Sakura. Andrea, este es un negocio familiar. Así brevemente como nació y quienes conforman esta empresa. Así es. Bueno, la empresa la conformamos mi papá y mis hermanos. En realidad nosotros no somos cocineros. Pero si somos apasionados de la comida. Nos gusta mucho la comida y caímos... La comida Nikkei. Si. Caímos en el rubro japonés por casualidad. Pero realmente nos enamoramos. Entonces ya una vez dentro nos hemos ido enamorando cada vez más de la comida Nikkei. La delicadeza, la sutileza que tiene la comida japonesa. Es muy bonita, es muy delicada y ya fusionada con los insumos peruanos. Uff. Es toda una experiencia la comida japonesa, ¿no? Toda una ceremonia. No es preparar por preparar o comer por comer. Es correcto, ¿no? De repente cuando uno va a un restaurante japonés. A veces la comida toma su tiempo. Porque hay un montón, ¿no? Pero si toma su tiempo. Porque incluso la preparación es ceremoniosa. Y no se saca un plato, digamos, así nomás. Sino que la decoración, los detalles. Se cuidan muchísimo. Los japoneses son muy detallistas. Muy perfeccionistas. Cuidan todos los detalles. ¿Qué es una chica tan simpática haciendo sushi y de repente has podido estar en una pasarela? No. No, no. Eso no es lo mío. En realidad siempre me gustó la idea del negocio propio. Yo, bueno, estudié administración. Empecé trabajando como cualquiera trabajaría. Pero ya en algún momento nos salió la oportunidad como familia de poner un negocio. Y la tomamos y nos ha ido súper. Es una súper oportunidad que hemos tenido. Es muy bonito el hecho de que sea familiar. Veo a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá todo el tiempo. Conversamos en el negocio. Es realmente muy bonito. ¿Quién ve el dinero? Yo. Ah, ¿pero le pagas? Claro. Ah, ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿En Venezuela se come este tipo de sushi o es diferente, Juan Carlos? Bueno, en Venezuela hay un grupo de sushi bar. Realmente tuvo bastante fama. Y pues el sushi ahí es más clásico, más estilo americano. Y bueno, como acá es esta que tiene que cura esta fusión perona japonés. Que realmente es muy rica. Pero sí se me tendrá. Realmente puedo decir que aquí se maneja una muy buena técnica. Hacia todos esos chefs japoneses. Que proyectaron aquí desde los finales de 1800. Y pues han hecho muy buena cocina Nikkei. Desde hace aproximadamente 50 años. Y fue súper rica, súper rica. La cocina peruana. Y funcionaba con la japonesa. Espectacular. Que bueno. Me imagino yo, Juan Carlos, que eso debe ser espectacular. Pero yo te reto, Andrea, a que un día vayamos a Sakura. Y podamos preparar unos sushi. Y a ti también, Juan Carlos, de Atún Beltrán. Sabes que Atún Beltrán es rico, nutritivo. Es económico. Y sobre todo, tiene ave fácil. Que ustedes lo pueden poner en la luchera de sus niños. En la luchera de los jóvenes que van a la universidad. O también a veces al trabajo. Así que los comprometo a los dos y les hago el reto. Perfecto, excelente. Creo que sería una innovación que quedaría perfecta. Liquísimo. ¿A ti qué te parece, Juan Carlos? Perfecto. Encantaría. Bueno, ya ellos también aceptaron el reto de cocinar y preparar un riquísimo sushi con Atún Beltrán. ¿Lo vamos? Andrea, por favor. Tu primero. Las damas primero. Esto tiene un nombre. Yo le decía los palitos chinos, ¿no? O mi amiga Elizabeth, por ejemplo, para el pelo, que se agarra y se los pone. Entonces, pero no, tienen un nombre. Se llaman Ohashis. Ohashis. Ya sabes, por favor, cuando pidas a este Ohashis, pide, ¿ah? Por favor. Tu, a ver. Primero. Yo voy por el Acericha. Ya, yo voy por el Shogun, ¿no? Es fuerte, así, recio. Vamos. Yo no sé agarrar esto palito, ahorita lo besamos roto y me quedo sin nada. Te felicito, ¿ah? Gracias. Muy bueno. ¿Qué tiempo te demora preparar el sushi? Aproximadamente, con la decoración y montaje del plato, de dos minutos a tres minutos. Sí. Sí. Pero más. Sí. Bueno, Andrea, ¿cómo preparas sushi, no? No. Yo creo. Muy bueno, señores. Es una delicia. Se viene Semana Santa y, entonces, yo creo que lo más rico y lo más económico es que vayamos a Sakura y comamos también unos riquísimos sushi de atumbe. Dramo. Y ahora, ¿qué se viene para Semana Santa? ¿Cuál va a ser la especialidad? Se viene Semana Santa, pues, el Ceviche. El Ceviche de Sakura es una mezcla de morro, de lo que es el Ceviche tradicional peruano con en el. Lleva una base de salsa de arroz con un limón. Una leche de tigre con blanco. Uy, ¿qué hay? Una, nuestra perrita andina, con los frutos secos. Un cabos desgraciados a nuestro estilo. Y, de las más importantes, también, con desgraciación Nikkei. Y, pues, vamos para los pruebas. También tenemos otro, un ceviche de atum. Que también es muy bien rico y refrescante. El Ceviche de atumbe debe ser delicioso. Una explosión de sabores. Un fresquito, un fresquito, un fresquero diario. Y, con un toque de Kibri, que también tiene un japonés. Para hacer lo que es fresco para este grano que se viene. Andrea, ¿yo puedo pedir, de repente, delivery para regalarle a una persona para pedir a otra? Por supuesto. Estamos en donyusillo.com, en Uber, en Globo y en Rafa. Muy bien. Mercedes Arau, yo te voy a llevar algo. Porque, como no te alcanza el sueldo, yo te voy a llevar unos riquísimos sushi para que pruebes lo que te estás perdiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a los amigos de Sakura, Sushi. Riquísimos, espectaculares. Y nos encontramos en... La avenida El Ejército, 820 Milaflores. La avenida El Ejército, 820 Milaflores. Y para los pedidos de delivery... Rappi, Uber, Domicilio, Silo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, amigos, a Beltrán. Esta secuencia llegó gracias a Beltrán, comprometido con el desarrollo y la educación de los niños de nuestro país. Y sobre todo, que viene con Abre Fácil. Cocinando con Onda llegó gracias a... Beltrán, mi marca, mi familia.